México remonta y derrota en penaltis a Honduras, clasifica a la Copa América 2024. Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. El tri se levantó del 2-0 con un gol in extremis de Edson Álvarez y luego resolvió un partido caótico y polémico desde los once pasos. Honduras terminó con nueve jugadores y acusó imparcialidad arbitral. Posteriormente llevarse el triunfo en tanda de penaltis por 4-2 frente a Honduras, rival que vendió cara a la derrota y aguantó con el pase a las semifinales de la Nations League y por consecuente a la Copa América. Escuchemos como la prensa de Honduras menospreciaban a la selección mexicana, donde afirmaban que iban a dar el aztecaso, para que México se baje de sus nubes. México perderá hoy ante Honduras 2-0 y quizás con esperanza, quizás con esperanza, quizás con esperanza sea 2-1. Señor, estoy un poco nervioso. México acaba de meter su primer gol. Se la pasa para la chinita. La chinita se lleva a uno, se lleva a dos. Se la pasa a Roby. Roby es el despegue. Se la pasa para Axel. Se le manda a López. ¡Vale a López! 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 Mi resultado pienso yo que va a ser 2 a 1 pierde Honduras, pero como el gol de visita vale por 2, automáticamente pasamos. Exacto. Pasamos. siempre. Y se viene el gol de Palma, el que estamos esperando, papá. Amén, 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 que se venga el gol de Palma. Grábelo. Aunque sea de tiro libre, pero hoy se echa un golazo Palma. Ojalá. Si gana la H, mañana le invito al almuerzo. Buenos días. Alegría, 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 alegría. ¡Alegría! Para ellos es tocarles el orgullo, el ego, mandarlos a un repechaje. Yo digo que con un 2 a 1 que ganemos más que suficiente. Saludos para Nubia Recarte que me dice, saludos desde la Ceiba. La H gana 2 a 1. ¡Y la queso, no hombre! ¡Y la queso! ¡Cracca, craca, craca, craca! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! Nos negamos un 2 a 1. Muy cándida comenzó la selección mexicana. Una de esas noches espléndidas que cada vez son menos comunes en el Coloso de Santa Úrsula. El vigor imponente de un estadio en combustión ávido y hambriento. La esperanza incondicional. Entonces callo la boca a toda la prensa de Honduras con una remontada casi impensable y ahora se mete a la semifinal de la Nations League y clasifica a la Copa América. Bueno, bandita, ¿qué opinan ustedes? Recuerden que todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. Gracias. Gracias. Gracias.